¡Gracias! 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 ¡Viste el asunto! ¡Viste el asunto! ¡Viste el asunto! ¡Viste el asunto! ¡Aquí, a mí se ve! ¡Uh! ¡Bien, bien, bien! ¡Willy, bien, bien! ¡Adelante! ¡Ey! ¡Ey! ¡No te vamos, no te vamo! ¡Vaya el ave, Gali! ¡Vaya el ave! ¡Vaya el ave! ¡Todo absurdo! ¡Todo absurdo! ¡Viene acá Willy! ¡Bueno, bueno! ¡Cuidado, Daniel! ¡Cuidado que te tienes acá encima para pasear! ¡Viene acá Crudo! ¡Bien! ¡Cuidado de atrás! ¡Cuidado de atrás que ganan! ¡Ve! 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 ¡No hay nadie! ¡Vamos! ¡No vamos a regalar nada, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilos! ¡Salís jugando, viejo! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Bien! 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 ¡No pasa nada! ¡Gracias! ¡Entra! ¡Entra! ¡Enal! ¡Megora! ¡Mira! ¡Col! ¡Gracias! ¡Mira el línea! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Legendas 3 Ted classicario Valeria Secretario norwegini Ant erudito Valeria Secretario Efecto experiments A ver Hand раб Gomes Cristiano, Marcada, un poco de guardia. Cristiano, Marcada, un poco de guardia. Cristiano, Marcada, un poco de guardia. Cristiano, Marcada, un poco de guardia.